En gira de trabajo por la zona conurbada, el gobernador Egidio Torre Cantú y su esposa María del Pilar González de Torre, presidenta del sistema DIF Tamaulipas, pusieron en marcha los trabajos del Congreso Estatal de Padres de Familia. Ahí, Santiago Jiménez Zavala, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, reconoció el apoyo del gobierno estatal por buscar mayor calidad de la educación. Por su parte, el gobernador Torre Cantú destacó que su administración trabaja haciendo equipo con los docentes y padres de familia para transformar la educación. Antes que nada, mi mujer y yo somos como ustedes, padres de familia. Compartimos lo mismo, compartimos exactamente lo mismo que todos ustedes. Y queremos lo mismo, la mejor educación, la mejor formación para nuestros hijos. En este evento se abordaron temas relacionados con la participación de los padres, bullying, disciplina, escuela con valores éticos, niños felices, inteligentes y sanos, que incidirán en la mejora del proceso educativo de miles de alumnos tamaulipecos. Posteriormente, en Altamira, inauguraron en el fraccionamiento Los Prados, el noveno centro de mujeres con valor en el Estado y el segundo para este municipio, donde lanzaron la estrategia de atención integral a la mujer, círculos de crecimiento y una vida libre de violencia, que ofrece integrar económicamente a las jefas de familia al sector social. En Tampico, acompañaron a los industriales del sur de Tamaulipas a la celebración del 34 aniversario de su fundación, donde entregó el premio ISTAC 2014 al Corporativo Petrocel por su alto desempeño empresarial, compromiso con la comunidad y el medio ambiente.